de los novatos. Mañana van a jugar. Bueno, yo dormí esa noche. Jugué dos cines nada más. Matazo que cae al pie de el jardinero derecho. Sánchez no le puede llegar. Es un larguísimo sencillo a banda contraria. Al derecho de Damián Mendoza. Un rodado campo corto será suficiente. Jorge Flores la tiene. Dispara primera, pero en carrera se viene Leo Eras. No, no, no. ¿Qué tú crees? Estamos en el juego 66. Y al batazo corto, bombeado detrás del segunda base. Pica de Gil. Va a limpiar las bases. Entra una. Estación por estación. Anota. Uno y uno para De Asa. Rola al cuadro. Fuerte el segunda. Para la bola. De rodillas a segunda. Uno y nada más. Y va a entrar otra carrera. Se escapa la posibilidad del doble play de Asa. Produce en bola ocupada su carrera. Mañana desde luego que se descuadra la rotación para play-off. Roletazo por el medio. La bola aparta el diamante. Se tira el segundo. No puede. La bola va a dejar. Viene otra carrera. Está anotando Carrillo. Un strike sin bola. Curva por fuera. Línea por arriba. El segunda base. Sigue la leña. La pelota baja de un derecho. Viene otra carrera. Levanta pronto Asael Sánchez. Hasta tercera. Se va Daniel Castro y sigue la amenaza. Corredores en las esquinas. Van por un solo strike. Lanza el Enes. Le tiró y se lo llevó. Se acabó el juego. Ganaron los Águilas. Mexicali. Mexicali. Ra, ra, ra. Se empató la serie. Ganaron los Águilas. Estamos con el MVP del juego, Javier Salazar. Javier, tremenda racha que han tenido los Águilas de Mexicali. Y tú has destacado la segunda de Mojadilla. También jugando las paradas cortas en varias ocasiones. ¿Cómo ha sido esta campaña para ti, Javier Salazar? La verdad, ha sido un cambio un poco difícil. Estar de un lado del infiel y irse para el otro. Es algo que no desconozco, pero es un cambio un poco radical. Javier, hoy produces bateas. ¿Qué es lo que pasó antes del juego, durante el juego, para encaminar a la victoria de los Águilas de Mexicali por tu mente? Pues yo creo que seguir haciendo las cosas como la hemos venido haciendo. Jugar duro y tratar de pelear todos los turnos. Quiero que lees un mensaje a esta afición y decirles que estamos en Playoffs para que nos apoyen en la fiesta grande de enero. Sí, claro, la verdad. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado toda la temporada y que nos siguen apoyando igual en Playoffs. Javier Salazar, el MVP del juego. Ganaron los Águilas. Nos vemos el día de mañana y en la fiesta grande de los Playoffs. En enero, ganaron los Águilas. Buenas noches. ¡Gracias!